Del libro Poesía reunida, publicado por la editorial Animal Sospechoso en 2015. Y dentro de ese libro... Hablando de objetos rotos. Teñida de lodo, tan ajena en sus últimos meses de vida, la cabeza de mi padre asoma bajo bolsas de desperdicios, abandonada en el asfalto tras su larga enfermedad. Sin un cuerpo que la sostenga, ensartada en un alambre como un hombre planta de odilón redón, con un semicírculo de piedras, parecido a una mandíbula de castradores dientes, cerrándose sobre su garganta. La levanto y la llevo sobre mi hombro lejos del acecho de los bloques de granito, como un cántaro, cuidando de no verterla, de no vaciarla todavía más. Una danza de salomé triste en la calle, sin tetrarca que la observe. Cabezas menos vivas en la vuelta a casa se giran para ecareciar sus ondas grises con su mirada, como si de una carabela o una joroba que dan suerte se tratase. Después de una prédica sobre los nombres rotos que cubre la tierra del jardín, se queda allí, en un brillante silencio, borrándose junto a las osamentas de los gatos. Algunas noches me despierta el leve crujido de pequeños huesos arrastrándose hacia ella, una cabeza descarnada. Pienso entonces en cómo reciben a los nuevos inquilinos los objetos abandonados tras la mudanza. Así observan los muertos a los vivos, con gestos de complicidad, miran desde su penumbra la luz que encendemos en la habitación al acostarnos. Y hablan de nosotros bajo la superficie, sombras de un teatro de añoranza que teme las despedidas. Mapas Llevo un epígrafe de Fina García Marruz No todo acaba, todo empieza No todo acaba Lo que no se dijo, lo que quedó sin hacer También breves luces en la costa, abrochadas al litoral. Y lo que alumbra o se apaga, modos de mirar el pasado, con cada hueso, cada uña, sílaba de esperanza. Lenguaje de instantes dispersos donde las palabras frío y templo, oyurta y montaña, van en formación como bagajes solitarios. Y miradas sobre la distancia, porque las presencias sostienen menos al hombre que los ausentes, tan parecidos en su quietud al nacimiento del mundo. Y como las isobaras, también líneas de colores naufragados, tiempo después lavados por la arena. El día amanece, nos enclava en lugares conocidos, de nuevo la vida inunda los puertos. Y mientras la hora del duelo pasa, la frase, marcada en rojo, traza el mapa de lo posible. La frase, marcada en rojo, la frase, Gracias por ver el video.